Deseo comunicarme con usted. Día tras día, la Armada de Colombia protege el medio ambiente en los espacios marítimos, fluviales y terrestres asignados dentro de nuestra jurisdicción, en cumplimiento de su finalidad constitucional y de las políticas derivadas desde el Gobierno Nacional. Solamente en los espacios marítimos, los correspondientes al 45% de la totalidad del territorio nacional, la Armada de Colombia realiza operaciones navales para vigilar y proteger los 274 mil kilómetros cuadrados de áreas marinas protegidas, equivalentes al 30% de todo el territorio marítimo colombiano. Es así como nuestra institución se encuentra comprometida en la defensa, seguridad y protección del 100% del territorio marítimo, fluvial y terrestre asignado, pero especialmente en el adecuado control y supervisión de las áreas protegidas a través de la campaña Artemisa Naval. De esta manera, la Armada de Colombia contribuye directamente al cumplimiento de las políticas medioambientales del Gobierno Nacional, orientadas al compromiso con la meta 30x30 para la protección de los océanos y hacia una mejor gestión de las áreas protegidas, al fortalecimiento de la gobernanza y al mejoramiento de los medios de vida de las comunidades costeras colombianas. La Armada de Colombia, con sus recursos humanos y materiales, protege el azul de la bandera.